Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Nos encontramos en el sector de la Florida, aquí al suroriente de la capital risaldense Pereira. Carlos Acevedo es el administrador y la persona que nos va a ilustrar sobre los productos que vende aquí. Aquí básicamente vino, pero tiene otros productos. Carlos, bienvenido al canal de Oceta Producciones y qué bueno encontrarlo aquí en esta parte del país para que nos enseñe un poquito de las costumbres vitivinícolas de nuestra región. Don Otoniel, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la entrevista. Claro, producimos un vino, un vino que es 100% artesanal, es vino abocado, es de Guaizabela. La uva la cultivamos en Ginebra, Ginebra Valle. Es un vino de 4 meses de fermentación. Tiene 12 grados de alcohol. Lo fermentamos en cedro, en unas tolvas, en madera de cedro, el cual le mata pues la acidez al vino. El alcohol es natural. El alcohol que produce el vino es un alcohol natural, ya que cuando el vino se fermenta, los azúcares del agua se convierten en alcohol. Entonces el proceso es muy natural. Es un vino 100% artesanal. Las presentaciones vienen en media botella, en botella, en litro, en garrafa, ¿en qué versiones? Claro, las manejamos por litro. Manejamos botellitas por litro o manejamos también el porrón de 20 litros. Manejamos también botellas de 2 litros, de 5 litros. Acá en el mostrario solamente tenemos por litro. Pero ya en la unión, ya manejamos por diferentes cantidades y diferentes tamaños. Y la geografía aquí es muy bonita. Zona cafetera, también mucha finca hermosa. Además tiene una carretera muy bien hecha. Y fuera de eso, las casas están muy bien logradas, muy bonitas. La gente se esmera por tenerla bien, las fincas. Total, claro. La topografía acá en la Florida Rizaralda es súper buena. El parque de los nevados se presta mucho. Es un clima, es un clima muy cálido. Ya que estamos, pues como lo mencioné anteriormente, estamos acá en el parque de los nevados. El parque de los nevados estamos pegaditos. Entonces, claro, la topografía, el clima se presta para que el turista disfrute, para que el turista venga y se pruebe también un rico y delicioso vino, como lo estamos viendo. O una deliciosa crema de whisky también. Excelente. ¿Cuál es el vino que más suelen llevar aquí la gente de Colombia y el extranjero? Seguramente por ser un gusto internacional. Claro que sí, claro que sí. El vino, el vino pues es muy apetecido, pues, tanto por el turista como por la gente local. Ya que el vino, pues, la agua Isabela es un agua que no fumigan. Es un agua que es muy resistente a la plaga. Entonces, por eso el médico la recomienda. Recomienda mucho lo que es el néctar de uva, lo que es el zumo de agua Isabela. Y por ende, el vino de agua Isabela, el abocado, por sus propiedades naturales, ayuda mucho a ser antioxidante ni el berraco para el cuerpo. ¿Qué precios se está manejando en sus productos? Bueno, en este momento vendemos el litro de vino a 12 mil pesos. Es un precio, pues, muy económico, ya que es un litro y es un vino, pues, 100% natural, 100% de uva. ¿Y tiene el blanco de misa, que llaman también, que ese es muy bueno? Sí, señor. También producimos el vino blanco de misa. Es un vino que se saca, pues, del agua verde. Es un vino de tres meses de fermentación, tiene 10 grados de alcohol y también producimos el vino rosado, que es un vino también semidulce, 10 grados de alcohol y lo que utiliza mucho para las cenas, para las carnes, para las comidas. ¿Ya cuántos años en este oficio, Carlos? Acá en la Florida Risaralda, cuatro años. En mi familia, en la Unión Valle, pues, sí, toda la vida. Trabajaron, pues, gran tiempo con Casagrajales y hoy en día, pues, yo ya me dedico, pues, hace cuatro o cinco años a este oficio del vino, de emprender con el vino, de hacer emprendimiento con el vino. Muy bien. ¿Tiene algunos estudios usted, aparte de dedicarse a esta parte de las ventas del vino y a la ilustración, naturalmente, porque no soy el primero que le pregunta? Mucha gente viene y le pregunta de dónde vienen precisamente estos licores. Claro. Bueno, pues, yo soy técnico en procesos del turismo sostenible. Hice un técnico en la Universidad Tecnológica, en la UTP de acá en Pereira. Pero lo del vino, pues, ya es algo, pues, como por de aparte. Ya, pues, surgió como la idea de crear empresa. Entonces, ya, pues, el proceso de aprendizaje ha sido con mi familia. Y bueno, para los visitantes y la persona que de pronto viene y lo entrevista, ¿hay algún toque de degustación? Claro que sí. Ah, bueno. Vamos a degustarlo. Por favor, vamos a degustarlo. Vamos, mi querido Steven. Este es el vino abocado. Este es vino abocado. Sí, señor. Dígame, ¿de qué manera se le hace el buquete o de qué manera se le hace el merto de sabor al vino? Claro que sí. Bueno, primero que todo, se toma un sorbito. ¿Sí, un sorbito? Para mojar las papilas gustativas. Eso. Eso. Por todo el paladar, lo pasa por todo el paladar. Eso hace que las papilas gustativas se mojen, queden dulces. Entonces, ya ahí sí se toma el otro sorbito y ya le puede bien el sabor como es. ¡Ah! Esto está sabroso. Delicioso. Riquísimo, amigos. Es frío. Una belleza. Los invitamos a que lo consuman. Listo. Y esta es la crema de maracuyá. Es delicioso también. Estos son productos nuevos. Ajá. Que los producen, pues, en la Unión. Qué chévere. Vamos a preparar la crema de maracuyá. ¿Con una botella tiene uno para, 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 para aprenderse? ¡Uh! Que aprendo. Sí. ¿Pero qué recomiendan ustedes? Primero consumir alimentos de sal y luego consumir el vino o, 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 o con una picadita se puede ir logrando también. Eh, sí, también. Claro, o sea, lo ideal, por ejemplo, después del almuerzo, lo ideal es como tomarse como un vasito. Eso ayuda, pues, como para la digestión, pues, de, de los alimentos. Y, 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 y también ayuda, pues, con, contra el envejecimiento, ayuda para los glóbulos rojos, para la defensa. ¿A los abuelos les gusta? Claro que sí, claro que sí. A los abuelitos les gusta mucho. Hacen que ellos duerman muy bien. Y, 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 es como lo decía anteriormente, un antiociante, un antiociante muy bueno para el cuerpo. Eh, la invitación es para todo el mundo, para toda la gente que nos esté viendo por este medio, para que vengan a la Florida Rizaralda, que es un destino turístico muy hermoso, mucha naturaleza, mucho verde, mucho paisaje. Entonces, cordialmente invitados a todos. Perfecto. Y en la Unión Valle, ¿dónde los consiguen? Bueno, en la Unión Valle nos encontramos al frente de Casagrajales. Al frente de Casagrajales hay un punto de venta. Ahí preguntan por, por Julián y ahí, ahí encuentran, pues, todos los vinos, todos los arquipes, todo. Y pide a su degustación. Claro que sí, claro que sí. Es con degustación gratis y sin ningún compromiso. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en el canal 2Z Producciones, el canal que ya se está imponiendo a nivel internacional y gracias a ustedes por verlo y suscribirse. ¿A qué teléfono le pueden llamar si de pronto necesitan aquí en Pereira, en el Quindío, en Cali y usted se los hace llegar? Claro que sí, claro que sí. Al 316-299-1348. Ahí me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp y lo que necesiten es con gusto. Perfecto. Aquí, desde la Florida, al suroriente de la capital risaraldense con Carlos Acevedo, mostrándonos un poquito de la gastronomía, también mostrando un poquito de la geografía, de la topografía, del sitio maravilloso como es la Florida y, por supuesto, de estos deliciosos vinos. Muchas gracias. No, don Otoniel, a usted, gracias a usted. Qué detallazo y gracias a los televidentes. Es Carlos Acevedo, gerente de Paltacas, aquí en la Florida, al suroriente de la capital Rizaraldense, donde hemos degustado el blanco de misa, el abocado y la piña colada de maracuyá. Les invitamos para que visiten este sector aquí en la capital del departamento de Rizaralda, Pereira. Es un sitio agradable, buena temperatura, muy buena carretera, grandes ofertas en restaurantes, en comidas típicas de la región colombiana y, por supuesto, gente agradable. Con la cámara de Steven Díaz Correa, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, para el canal OZ Producciones. Hasta la próxima.